Bueno, la idea surgió por iniciativa acá de los chicos y sí, la idea es hacer algo por el barrio, por los barrios así que bueno, la actividad de mañana consiste en hacer una plantación de árboles en el barrio Unión y después vamos a armar ahí un roperito donde pueden venir a dejar ropa que ya no necesiten o sea, invitamos a la comunidad en buen estado siempre, ¿no? porque si no, no nos sirve y bueno, también está abierto para quienes necesiten algo puedan acercarse y participar de la jornada vamos a estar empezando eso de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde ahí vamos a hacer una torta frita, una chocolatada y bueno, también estamos recibiendo juegos y juguetes quienes tengan y puedan colaborar con eso que también va a ser repartido entre los niños y las niñas aprovechando que es el mes de las infancias vamos a estar en la esquina de Ruchi y Cagliero en la capilla que es otro espacio que tenemos acá en la casita de Nebuen donde se da boxeo, así que ese es el lugar nos parece importante hacer cosas por los demás estamos atravesando una situación como país bastante complicada difícil y los actos de solidaridad para con el otro nunca están de más y más en nuestras actividades que por ahí siempre somos nosotros los que recibimos está bueno también poder aprender o dar a alguien más también es importante considero muy importante para poder aprender a trabajar en conjunto con otros por eso la invitación es abierta quien se quiera sumar a participar están más que invitados un saludo un saludo un saludo